Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo vídeo del Herzhoff Iron IV con Alemania Democrática, bueno, República Democrática Alemana. Que bueno, estamos aquí intentando defender como sea nuestra patria. Uff, lo tenemos difícil, pero se va a intentar, así que ahora veremos a ver como sale. Así conseguimos cambios en esta guerra, que por ahora no va tan bien. Pero bueno, ahí va la cosa. A ver si conseguimos, vamos a intentar coger piel. Como hicimos el trato este con Dinamarca, Noruega y Suecia, vamos a ir llevándonos bien con ellos. Que por ahora tiene pinta que sí. Me han vuelto. Vale, no pinta tan mal esto. No nos hemos quedado sin mano de obra. Necesito más mano de obra. Vale, se pone el sopresidente de resistencia. Que va a hacer si veo las unidades que hemos puesto. Vale. Vale. Voy a ponerlas ahí. Vale, por ahora no va mal la cosa. Vale. Vale, si conseguimos coger esto, vale. Perfecto. El bloque de Hamburgo Lo tienen los aliados ahora Y hay que pararlo Vale, se van a quedar ahí Así que, adiós Pues no va tan mal esto Vamos a atacar Yo no siento si lo hablo mucho pero estoy muy concentrado Porque ahora mismo tengo por todas partes invasiones Vamos a parar el ataque aquí A ver si conseguimos ese más Y uno ahí Y esto se va a ir fuera No tenemos nada de malo de obra Es muy exagerado Ahí preguntan el Bonsdru Así que Dinamarca se unió la Comiterm Perfecto Perfecto Eso sí, como los invadan a los daneses Jodido A ver si esto se soluciona Porque vamos No, no quieren fuerzas inspeccionarias Poder político tengo poco Por incluso la ideología Así que Dinamarca vamos a cancelarlo Que ya están en el Comiterm ¿Qué va el más? Francia, Italia, Noruega Francia ¿Por qué estaba haciéndolo en Francia? Fuera Vamos a ir mejorando esto Sueera A ver si No, no No, no No, no No, no No, no 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 Nada, nada. No voy a atacar porque estoy perdiendo. Así que vamos a esperar. Uuuh, epaque. Eso lo vamos a parar y ya. Eso hoy no lo puedo parar. Pero bueno. Uff, qué mal está esto. Vale, pronto podré un reclutamiento. Estos ya casi son comunistas también. Vamos muy mal, eh. En cuanto a mano de obra. Italianos, ¿sabes? Tienen voluntarios italianos. Los fascistas ayudándoles. Ahí se les ve el plumero. Vale. Servicio obligatorio. Vale, así tenemos mano de obra. Va muy lagueado ya esto, eh. Tanta guerra que hay. Vale. Bueno. Qué mal está, qué mal está. Chequia. De antiaéreos al final lo construí, sí, 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 construí. Bien. Voy a prevenir poniendo aquí también. Voy a meter bombarderos tácticos. ¿Me estoy produciendo cazas? No sé, entonces no entiendo. Pero todavía necesito cazas. Vale. Vamos a seleccionar a este hombre y vamos a poner buscar y destruir. El mar norte oriental. Vosotros tenemos a los daneses también vigilando. Qué lague agua esto, ay dios. Vale, nos han tomado también eso. Algunas que justo aquí aguantamos en este norte, en la parte norte. Así que tampoco va mal. Vamos, pues ya es bajo está y nos llevamos bien. Así que... Estos ya han perdido muchas unidades. Eso está claro. Francía, medio millón. Antes no he incluido, no tanto. Che, pues lo que sí, pues la vía, bueno. Eso sí, yo he perdido muchísimo más, obviamente. Tenemos una parte pequeña, bueno, la mitad de Alsacia. Eso sí, ellos tienen... Mouseland. Pero bueno. No lo completo tampoco. No, 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 no. Pues eso está algo estancadito. Vamos a ver cómo continúa, pero... Bueno, parece que estamos aquí conquistando ya. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Esto va bien, esto va bien. No tanto, pero sí va bien. Derrota. Los han petado el culo. Los submarinos les han petado el culo. Vamos a mantenerlos aquí en el puerto porque vamos, total. Me ha servido para mucho. De pronto tendré el Volksstrum. Eso me dará más explosión recutable. Y va a estar muy bien. Tengo que buscar un punto de ruptura para poder pasar. Necesitando todo el Leontrost. Ha de esperar. Ha de esperar. Es lo que hay. Hmm. Vamos a mejorar los blindados. Vamos a poder jugar. Vamos a seguir mejorando el equipo. Bien, Kiel ha caído. Bien. El norte lo aseguramos. Los soviéticos de repente se han ido y me han vendido muy bien. Los cabrones. Esta aguanta tres días solo. Uff. Vale. Eso ya aguanta. A ver si esto de aquí aguanta también. Vale. Ocho días. Vale. Perfecto. Tenemos que romper a los franceses. La cosa es como. Porque esta muy jodido. Vale, pero hemos recuperado otra vez Suelig, Holstein, así que Por ahora va bien Bueno, es que da ahí esa resistencia En el sastillero Pero, bueno, no tienen nada ya Tenemos aquí tres acorazados Y cinco cruceos ligeros, pero No sé yo si servirán de mucho Los cruceos pesados son No está tan mal Bien, 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 las resistencias ya caen Ya cae todo, ya cae todo Todo el norte Bien, 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 bien Recuperamos el norte de Alemania Ve que esto está parado Así cae ya el norte Siete días Esto, treinta días Veintiséis, vale Quince Van cayendo, van cayendo Muy poco A ver cómo va Yugoslavia Lo tengo estancado porque no quería atacar Vale, Eslovenia, bueno Ahí anda Poquito a poco Vamos a ayudar aquí en esta pensión Que bueno No está perdido Ya Su Lee Holstein ya es nuestro Así que Va bien Vamos a apretarles a estos Como está bien Vale, perfecto Vale, aquí Todas las divisiones de infantería Son todas divisiones de infantería A ver, a ver, a ver Es que se llama igual Joder Qué bien el juego Qué bien Vale, es que tienen El guión Vamos a mandar por ahora a todos aquí Y de aquí Vamos a mandar Tres A Yugoslavia Vale, y de aquí vamos a ir ordenando otra vez todo Está muy Desorganizado Vale Vale, esto ya está ordenado Creo Vamos a ver Vamos a ver cómo transcurre Y ya iré quitando sobras Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos y nos vemos Adiós Adiós